¡Suscríbete! Muy buenas noches, bienvenidos a Periodísticos Telemedellín. Hoy un tema de importancia, de relevancia con la salud pública. Recomendaciones para concientizar a los habitantes de la ciudad de Medellín sobre los peligros, los riesgos, pero también las mentiras y verdades sobre lo que tiene que ver con el virus Zika. Esto es Zika, amenaza mundial. Bienvenidos a Telemedellín, Periodísticos TM. Algunos expertos en salud reunidos en Ginebra, Suiza, la declaración del virus Zika como emergencia sanitaria mundial se debe a que la enfermedad es un fenómeno extraordinario por el aumento de casos de bebés nacidos con cabezas sumamente pequeñas en Brasil. A eso se suma que la enfermedad ha tenido una rápida propagación en todo el mundo, especialmente en las ciudades que están por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, diferentes aerolíneas han ofrecido reembolsos a los pasajeros que han reservado viajes a destinos con casos confirmados de Zika en Centro y Suramérica. El ente internacional calcula que el próximo año surgirán unos 4 millones de casos de Zika en el continente americano, aunque no emitió ninguna recomendación de prohibición de viaje o comercio. La última vez que se declaró una emergencia similar fue en 2014 a causa del brote de ébola en el África que causó la muerte a 11.000 personas. En 2015 hubo una exhortación similar, pero a causa del virus de la polio. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia sanitaria mundial por el virus Zika. Para tratar esos temas, para hablar de mitos, de verdades, pero sobre todo el tema de prevención con este virus que también aqueja a nuestro país, a nuestro departamento y a nuestra ciudad, tenemos invitados importantes a quienes saludamos a esta hora. ¿Qué tal si comenzamos por las damas? Rita Almanza, líder epidemiológica de la Secretaría de Salud de Medellín. Rita, muy buenas noches, bienvenida a Periodísticos Telemedellín. Buenas noches para ti y todas las personas que siguen el programa a esta hora. También nos acompaña Francisco Javier Díaz, virólogo reconocido aquí en la capital antioqueña. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y Héctor Jaime Garro, por este lado, secretario de Salud de Antioquia, a quien también le damos la bienvenida para que nos dé percepciones y recomendaciones para la gente, para quienes nos están acompañando en este periodístico. Bienvenido, secretario. Muy buenas noches y el cordial saludo para toda la audiencia. Muy bien. Hay que comenzar por definir lo que es el virus Zika. Ya veíamos la alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué tal si comenzamos definiéndolo como tal? ¿Virus Zika? Bueno, entonces, el virus Zika es un agente infeccioso muy parecido en muchos aspectos a otros que ya somos familiares con ellos, como el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla y otros más que tienen como característica común el ser transmitidos por la picadura de mosquitos. El virus es nuevo en nuestro continente. No habíamos tenido experiencias con este virus hasta el año pasado y esto es lo que hace en gran medida que tenga un impacto importante porque no tenemos defensas. Nunca hemos estado en contacto con él. El virus se puede multiplicar en nosotros y en nuestros mosquitos en forma libre. Muy bien, hay que adelantar además en información para que contextualicemos a los televidentes y les vamos informando y es que a propósito del virus Zika, de que no tenemos contacto con él, de que podemos decir que es un virus prácticamente desconocido y que apenas estamos aprendiendo de él y es que Estados Unidos ya emitió una alerta en el día de hoy, en la tarde de hoy de haber encontrado la primera víctima que tuvo la transmisión del virus a través de una relación sexual. ¿Eso de qué podría hablar Rita? ¿Qué nos está diciendo el virus? ¿Cómo está trascendiendo en los humanos? Realmente lo que tenemos en este momento está a nivel anecdótico. Hay dos casos en el mundo que se han reportado de personas que no habían viajado a zonas donde hubiera la circulación del virus. Sus parejas sexuales sí habían viajado, tenían la enfermedad y luego esta persona aparece infectada. Entonces, se está haciendo la demostración de que realmente puede ser por transmisión sexual, pero no perdamos de norte que la principal vía realmente es a través del vector que nos está comentando Francisco, a través de ese zancudo. Yo creo que no debemos perder ese centro porque los demás casos realmente están todavía en un nivel de relatoría, de verificación, así como también a través de la leche materna, así como también puede haber transmisión perinatal, pero son formas de transmisión que se presentan realmente en menor cantidad. La principal forma de contagio es a través del vector que pica a una persona enferma, se infecta y luego pica a una persona sana y le transmite la infección. Entonces, no perdamos el centro, pienso yo, de la forma de transmisión. Muy bien, precisamente para que vamos aclarando términos y para que los televidentes que hasta ahora están conectados con nosotros vayan aprendiendo un poco de cómo combatir el virus, hay que definir muchas cosas. Por ejemplo, cuando Rita nos habla de secretario del vector, cuando mencionamos la palabra vector, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo precisamente a que la infección se considera que necesita un mediador, es decir, no se contagia de humano a humano, sino que en este caso es el mosquito Aedes aegypti el agente transmisor. Rita lo acaba de manifestar de una manera clara y es que una persona infectada es picada por un mosquito sano. El mosquito desarrolla el virus, se replica en él y a toda persona que de ahí en adelante el mosquito pique le puede transmitir el virus y a ella presentar las manifestaciones clínicas que conocemos de la enfermedad. Y por eso es clave que tengamos presente que por el momento y por regla general necesitamos esa mediación del mosquito Aedes aegypti y por eso es el primer enemigo a vencer. El virus máxime, cuando el profe lo acaba de decir, es necesario entender que ese virus es de la familia o digamos tiene unas condiciones similares y un agente transmisor común que es el Aedes aegypti al del dengue que en nosotros es endémico, al de la fiebre amarilla y también al del chikungunya que el año pasado también fue noticia y generó alerta epidemiológica. Ahorita nos genera entonces la alerta, el virus del Zika y hay que hablar de cifras. En Colombia van registrados más de 20 mil casos, exactamente 20 mil 297 casos de Zika. De ellos 263 están en el departamento de Antioquia, 75 consultados en Medellín, pero confirmados 36. ¿Estamos en lo correcto en esa cifra departamental, en la cifra que corresponde al Valle de Aburra? Bueno, está correcto la parte que está publicada, pero yo quiero hacer una precisión. De cada cuatro personas que se infecten con el virus, solamente una va a tener síntomas. Esto quiere decir que no tenemos conocimiento real de cuántas personas han adquirido la infección. Lo segundo es, cuando usted se enferma, la enfermedad realmente es tan benigna que usted normalmente no va al médico, se queda en la casa, se automedica, ojo con eso, hay que acudir al médico. Entonces, lo que tenemos registrado es solamente las personas que consultan, además. Y un tercer elemento es que no tenemos pruebas diagnósticas, ni en Antioquia, ni en ningún departamento, excepto en el Instituto Nacional de Salud. Con todas esas limitaciones, hablar de cuántos casos de Zika hay en Colombia realmente es una gran aventura. No tenemos conocimiento, lo que está reportado, que muy bien lo has dicho y están precisas las cifras, son las personas que consultan y que además pudieron acceder a ese sistema. Entonces, está muy bien lo registrado, pero no es la situación del país. Muy bien, este es un virus que, como lo decían los expertos, se está conociendo. Es nuevo en el país y, por ende, pues está en investigación, en estudios constantes. Es un virus que tomó el nombre de un bosque tropical en la región de Uganda, Zika, como tal. Y por eso está aquí. Ellos lo están verificando, ellos lo están consultando. El Sistema Nacional de Salud lo tiene también dentro de sus bases de datos. Así que son cifras, digamos, exactas, pero que todavía generan muchas dudas. Son los que consultan. Faltan muchas cosas. Pero estamos aquí en el Periodístico Estele Medellín para que ustedes, desde sus casas, aclaren dudas y para eso tenemos habilitada la línea 268-60-33. Aquí, a propósito, pues le damos ya apertura. La señora Flor Barrios nos llama desde Guayabal con una inquietud. Doña Flor, muy buenas noches. Bienvenida a Periodísticos Estele Medellín. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su pregunta, doña Flor? Mira, ¿qué se debe de tener en cuenta para prevenir dicha enfermedad o contagio del Zika? Si las personas van a viajar, por ejemplo, al Brasil, ¿qué precauciones deben de tenerse en cuenta? Muy bien. Bueno, la primera es las precauciones que tenemos que tener acá. Y muy bueno que la teleaudiencia nos ayude en el control inicial que es los reservorios, las aguas estancadas, lo que está en los recipientes de inservibles, en los solares, en las planchas, en fin, los floreros de mucho tiempo sin cambiarles el agua, porque precisamente es allí donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti. En consecuencia, eliminar esos focos y en casos muy específicos, y lo estamos haciendo en el Valle de la Burrá, en el Bajo Cauca y en el Urabá Antioqueño, en donde en esas subregiones hay 22 municipios que han reportado todos los casos que tenemos en estos momentos, se están realizando focalizadamente unas jornadas de fumigación. Pero, para continuar con la respuesta a la señora que nos acaba de llamar, también hay que decirle, si va a viajar, utilizar prendas largas, manga larga, eslao, jeans, y el uso de repelentes, serían como las recomendaciones generales. Muy bien, incluso algunas aerolíneas, como lo mencionábamos en el primer informe, en la declaración de la Organización Mundial de la Salud, han reembolsado dineros a esas personas que se han tratado de viajar a esos países donde se ha reportado el virus. Precisamente en Brasil hay un fenómeno que podríamos tratar, y habría que descartar muchas cosas, hablando de mitos y verdades, que a eso vinimos a este especial periodístico. No sé, el tema de la microcefalia en las mujeres en estado de gestación, ¿qué tan reales se ha podido verificar que el virus afecta al feto menor de los tres meses dentro de su madre? Bueno, verificar en todos los requisitos que un criterio de confirmación conlleva no se ha llegado a ese punto, pero probablemente no se ha llegado por lo reciente que es la asociación entre este virus y esa malformación. Todo apunta a que realmente hay una causalidad directa del virus hacia esta malformación que consiste en el tamaño pequeño de la cabeza, del feto y posteriormente del recién nacido. Y hay pruebas indirectas como el hecho de que la mayoría, sino todas las mujeres que han tenido niños con microcefalia, por lo menos en el Brasil, que fue donde se detectó el problema fuertemente, habían tenido una enfermedad febril con un salpullido, con un brote en la piel en el primer trimestre del embarazo, la mayoría de las cuales se les puede demostrar por pruebas de laboratorio que sufrieron la infección. También se ha podido demostrar en algunos de estos niños recién nacidos con la malformación que el virus está dentro de ellos, en el cerebro de ellos y esta es una prueba también bastante contundente. Falta, digamos, que la prueba reina, que sería demostrarlo experimentalmente en un modelo animal, que es cuestión de tiempo que lo podamos tener de ese tipo de información. Yo creo que muy pronto tendremos datos concretos en ese aspecto. Muy bien, vamos a recibir otra llamada a la línea 268-6033 desde el barrio Aranjuez. Se comunica con nosotros Andrea López. Andrea, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, Andrea. La escuchamos. Buenas noches. La escuchamos, Andrea, con su inquietud, ¿sí? Andrea. Andrea, te pido que le bajes un poquito de volumen a tu televisor y nos quedamos comunicados por el teléfono. ¿Listo? Ahí me escuchas. Pero escucho, bueno, de todas maneras, a veces me escucha la pregunta. Por ejemplo, la pregunta mía es, si las personas que tienen las defensas bajitas, no solo embarazadas, están más propensas a la enfermedad, y los felicito por el programa. Y para, de pronto, las personas que ven el programa, por ejemplo, que vienen en los campos o así donde tienen mascoticas, mascoticas, animales, que piensan que de pronto las aguas o los bebideros no se contaminan con el microbio bélgica, entonces, de pronto se concienticen de eso, porque yo creo, pues, que lo que es hay quebradas, que están estancadas, así sean corrientes, pero en este verano hay, digamos, mucha alarma, mucha cosa. Entonces, a ver si de pronto en esas partes así, las personas se concientizan de eso y a mantener el agua más limpia a las mascotas, cambiárselas diario y, bueno, tanta cosa que se ve, pues, en los campos, que no solo en la ciudad, porque usted sabe que todo mundo, pues, tenemos que tener la precaución. Y si una persona que, por ejemplo, sufre EPOC, está más propensa también a esta enfermedad en caso de que viaje. Gracias. Bueno, muy bien, varias dudas, inquietudes que tienen muchísima validez. Pensar en el verano, que es una época difícil y que es de propicia para que la larva, pues, se desarrolle y el tema de las personas con defensas bajitas o con alguna afectación de salud, ¿puede ser más grave en caso de adquirir el Zika? Andrea, gracias por preguntarlo. Hay una precisión que te quiero hacer. El Zika nos puede dar a todos, no tiene preferencia por las embarazadas, no tiene preferencia por los viejitos. Realmente ninguno de nosotros tiene defensa porque nunca hemos estado expuestos a la enfermedad y tampoco tenemos la oportunidad de una vacuna. Entonces, todos por igual nos vamos a cuidar, Andrea, porque de todas maneras tener Zika, aunque es una enfermedad que no me va a hospitalizar, me va a retirar de mi trabajo por lo menos por siete días o de mi escuela por siete días y eso tiene un serio impacto económico y social. Por supuesto, las personas en embarazo o los adultos mayores o los niños muy pequeñitos son más frágiles ante cualquier enfermedad y por eso hay que protegerlos más. Respecto a los bebederos de los animales, te voy a contar que el Aedes, que es el zancudito que transmite la infección, es exquisito. Yo siempre he dicho que es un zancudito de estrato 6 porque él no coloca los huevitos para que nazcan sus bebés, sino en aguas muy limpias, muy transparentes y muy reposadas. Nosotros no vamos a encontrar huevitos de este mosquito en aguas verdes, ni en piscinas sucias, ni en aguas estancadas. Lo tenemos en la casa, no solamente en el bebedero de los animales, sino también en el bambu luqui que colocamos que para la buena suerte, en el Miami que tenemos en el baño, en la canoa del techo de nuestras casas, cuando caen hojitas y luego hay una llovizna suave, se represa el agua, ahí queda. En las bromelias que tienen las hojitas así y cuando llueve también recogen agua. En la coquita que la mamá mete debajo de la matera para que el piso no se moje, ese poquito de agua que recoge esa coquita, le encanta la Aedes porque es agua limpia, es fresca, está reposada. También ahora como estamos en sequía muchos almacenamos agua porque también tenemos muchos barrios de la ciudad que están desconectados de servicios públicos y al recoger agua en las canecas, esa agüita limpia también es un criadero efectivo. No solo estamos hablando de barrios de estrato 1 y 2, en edificios muy altos de acá del sector del poblado, por ejemplo, necesitan tanques de almacenamiento de agua muy grande para abastecer la unidad. Ese tanque también hay que protegerlo. Te doy otro datico curioso y es que el huevito, cuando uno va hacia el agua del bebedero o del florero, el huevito se queda pegado de la pared de ese frasco y puede sobrevivir hasta un año sin agua. Cuando nuevamente le echas agua, él sigue su ciclo de vida normal. Entonces dile a tus vecinos que tienen bebederos que no solamente le dejen cambiar el agua una vez a la semana, sino que cojan un cepillito y froten las paredes del bebedero y en tu casa también, la de los floreros, la de los recipientes, las macetas, cualquier acúmulo de agua que tengas en la casa tú y tus vecinos va a ser una cunita que invita a vivir el zancudo contigo. Entonces no le echemos la culpa al clima. Yo soy abogada defensora del clima. La culpa no es del clima, sino de nosotros que le ponemos cunitas a esos bebés zancuditos. Bueno, creo que una explicación bastante didáctica, como con plastilina, dirían por ahí. Eso es importante. ¿Cuál es la respuesta que tiene que tener la población frente al virus del Zika? ¿La mejor arma frente al zancudito, frente al virus definitivamente la prevención? Eso es claro. Y hay unas recomendaciones muy precisas. Nuestro propósito no es generar pánico. Se han dado posiciones muy extremas en torno a las manifestaciones clínicas más severas que pueden presentarse. Pero obviamente eso ha llevado a que el Ministerio de Salud, en nuestro caso, haya elevado la alerta epidemiológica por solicitud de la Organización Mundial de la Salud y se haya decretado la alerta verde, que significa que todas las instituciones sanitarias deben tener previstos sus equipos y su personal para atender los casos más severos que puedan presentarse. Por ejemplo, toda gestante sospechosa de la enfermedad se considera como de alto riesgo obstétrico y ello implica hacer seguimiento especializado, ello implica controles ecográficos. El profesor Francisco lo acaba de decir, no hay una relación causa-efecto demostrada, pero nosotros en Medicina las dudas las resolvemos en favor del paciente. Y en este caso, considerarlas de alto riesgo obstétrico y hacer el seguimiento es clave. Muy bien, vamos a recibir otra llamada. Andrea Torres se comunica con nosotros desde el barrio El Ciso. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, los felicito por el programa. Muchas gracias, Andrea. ¿Cuál es su inquietud, su pregunta? La inquietud mía es la siguiente. Por aquí ya han venido como tres veces a fumigar, ¿cierto? Hicieron campaña también de venían y miraban bebederos y por aquí resultó el zancudito. En estos momentos, yo presento desde la semana pasada dolores en las articulaciones, bueno, pero ayer me decidí irme para una entidad porque yo no aguanto mis tobillos, yo no aguanto mis rodillas. Hoy amanecí con un espasmo como en los pulmones, como en la espalda. Pero ayer que me fui para urgencias, hay urgencias colapsadas, ¿cierto? Llegué y un médico me dijo, no, lo que se tiene, pues eso da espera. Se queda, son las nueve de la noche, pero por ahora a las ocho de la mañana le están poniendo algún medicamento. Uno se aburre. Desde que entra uno en una entidad, dice que hay urgencias como estoy yo en este momento. Es para sudoración, no. Entonces uno se aburre y se va para la casa y se hace como los primeros auxilios que uno ya tiene en la casa. Pero yo ahora ya he tomado, no, lo que me han dicho, y no soporto esta sudoración, no soporto los dolores. Entonces, ¿a cuál entidad tiene uno que acudir o acudarte? Porque de verdad, uno, gracias a Dios por medio de los programas que usted uno los ve y le causa a uno la inquietud. Pero en estos momentos, uno, porque no está en embarazo, entonces no lo reciben ahí mismo o no le hacen como la prueba de decir, a ver si sí es eso o no. Uno también te asusta. A ver qué me podrían ustedes decir. Y les deseo muy feliz. Buenas noches. Muy bien. Yo creo que toca un tema súper especial y es nuestro riesgo más grande en la ciudad de Medellín se llama dengue. No pensemos que todo lo que pica, que todo lo que rasca, que toda la fiebre va a ser siempre zica. Y usted lo está diciendo muy bien. En Ciso ha sido una de las zonas de la ciudad que más hemos intervenido porque hemos identificado allá gran número de pacientes. Entonces, la recomendación que le haría es que realmente cuando usted llega a urgencias, la urgencia está destinada, aunque a nosotros uno con una fiebre y un malestar, eso es urgente para mí. Y yo quiero que me resuelvan mi dolor. Pero urgencia está diseñada en el sistema de salud para resolver cosas que ponen en riesgo la vida inminentemente, como un ataque al corazón, como esa cantidad de accidentes de tránsito que tenemos todos los días en la ciudad. Y los médicos se cuidan mucho de, si están atendiendo a alguien de pronto con fiebre, que es un malestar importante, de pronto no estar desocupado al momento que les llegue un ataque cardíaco, un accidente muy grande que los ocupa grandemente, yo le haría la recomendación que pidiera una consulta por cita prioritaria. Es prioritario que la atiendan, tienes el derecho, no desista de él, solicite la consulta por consulta externa, o si su institución lo ofrece, pregunte por cita prioritaria para que no se la demoren tanto y le puedan hacer exámenes que permitan saber si usted se está o no complicando con el virus, no lo deje pasar desapercibido, es la recomendación que le doy. Y además menciona algo muy importante, y es lo que ella está sintiendo, los síntomas, precisamente, profesor Francisco, esos síntomas tras la picadura del mosquito, ¿cómo empieza o cómo puede identificar la gente este virus, si realmente es zika, chikungunya, dengue clásico? Sí, no es fácil, no es fácil incluso para el profesional que ha estudiado el tema o que tiene alguna experiencia, sobre todo con el dengue, que ya tenemos muchos años de tenerlo acá, o con el chikungunya, que lo tenemos desde el año pasado, no es fácil diferenciar estas tres enfermedades, son muy similares. Hay algunas pistas que pueden ayudar a orientarse a uno o a otro de los virus, por ejemplo, los síntomas que relata la señora que acaba de llamar, que eran principalmente dolores articulares muy severos, apunta que podría ser un caso de chikungunya. Si esos dolores en particular persisten, más de una semana, más de dos o tres semanas, muy probablemente se tratará ya de una infección por el virus de chikungunya. Hay otros síntomas que también pueden ayudar a orientar, por ejemplo, si los ojos se enrojecen, hay un enrojecimiento en los ojos muy marcado, sin secreción, pues sin materia, es muy probable que sea zika. Por el contrario, si hay manifestaciones de tipo hemorrágico, por ejemplo, puntos sangrantes en la piel, o sangrado por la nariz, por las encías, o cualquier otra parte, es más probable que sea dengue, y es más probable de que esta persona requiera una atención urgente y probablemente hospitalaria. Entonces, hay ciertas pistas que al médico le pueden ayudar. Si no, es decir con toda certeza cuál virus es, por lo menos sí evaluar la gravedad de la enfermedad y decidir si el paciente requiere una hospitalización, que sería básicamente en el caso del dengue, que es el que nos puede llevar a una complicación grave en el periodo agudo. El chikungunya y el zika no produce mortalidad en cantidades apreciables. El problema del zika básicamente está en lo que ya mencionamos, la posibilidad de que esté causando las malformaciones congénitas y más raramente una complicación neurológica, que seguramente muchos ya lo han leído, lo han oído mencionar, que es el síndrome de Guillain-Barré. No es una complicación frecuente, pero es una que también requeriría especialización y un manejo hospitalario muy cuidadoso. Muy bien, la idea es prevenir, es que usted en su casa tome las medidas necesarias para evitar la reproducción del mosquito, la de Zayipti, que recordemos es el transmisor del zika, pero también transmisor del chikungunya y transmisor del dengue clásico y del dengue hemorrágico. La prevención va por muchas cosas, profesor. Por ejemplo, el uso de repelentes, pero también por el uso de algunas prendas o de los famosos toldillos que en muchas casas se utilizan. Pues bien, para ambientar un poco esta nota y para contar parte de esos sistemas de prevención, vamos a remitirnos a Colombia Moda. Colombia Moda, que terminó hace algunos días, Colombia Text, perdón, allí se lanzó una prenda especial para prevenir la picadura del mosquito. Lo explicamos mejor en la siguiente nota y ya venimos a hablar precisamente de eso, las prendas que pueden ser utilizadas o las telas que pueden ser utilizadas en algunos casos, sobre todo donde hay bebés. En unos años podría ser posible evitar virus como el zika y el dengue con solo usar prendas de vestir. En Colombia Text, por ejemplo, una empresa extranjera reveló que trabaja en el desarrollo de telas que sean desagradables para los mosquitos. Los químicos que se utilicen sean químicos que de ninguna forma afecten la piel, no causen irritaciones y, por supuesto, también esos químicos a veces desprenden olores. Entonces, todo eso hay que desarrollarlo junto con el hecho de que tenga cierto producto que sea desagradable para los mosquitos. Actualmente en el mercado hay prendas que emplean telas especiales contra el fuego, antimicrobios, impermeables y otras que pueden bajar la temperatura del cuerpo entre 7 y 10 grados centígrados. La tela que repele los mosquitos, según la empresa, aún está en fase de estudio. La necesidad que se ha dado y sobre todo en los países latinos con el problema que tenemos. En realidad, nosotros, nuestras telas, nosotros nos especializamos, gran parte de nuestra producción son telas, lo que llamamos especiales. La versión 28 de Colombia Text, donde las expectativas de negocios son de 300 millones de dólares, culmina este jueves. Muy bien, regresamos a este periodísticos Telemedellín. Estamos hablando del SICA, mentiras, verdades, mitos que se generan en torno a la picadura del zancudo o mosquito Aedes aegypti. Están abiertas nuestras líneas para que usted se comunique con nosotros, para que le pregunte a los expertos en el tema sobre dudas que tengan sobre el virus del SICA. 268-6033, nuestra línea está habilitada. Secretario de Salud de Antioquia, hay que hablar también de los departamentos. Antioquia es uno que ha presentado algunos casos, pero hay municipios que tienen, digamos así, un índice más alto, un índice mayor de casos de SICA. Sí, prácticamente desde el enfoque de riesgo y la alerta se hace para todo el territorio nacional. Hay departamentos que tienen más de mil casos reportados. La sumatoria da más de 20 mil casos en Colombia y en el departamento de Antioquia el reporte está por 263 casos. Pero llama la atención que fundamentalmente es el Valle de la Burrá, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Pero todo el departamento, cualquier municipio que esté por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que son casi todos, tienen la posibilidad de tener el mosquito y en consecuencia de desarrollarse la enfermedad. Para eso se han implementado una serie de estrategias por parte de la Alcaldía de Medellín, hablando de la ciudad, para tratar de contrarrestar eso. Pero precisamente hace un rato hablábamos del tema del inciso, donde se ha detectado que hay presencia del zancudo y se han dispuesto unos equipos especiales y unas máquinas para tratar de limpiar, si así se le puede llamar, esas zonas. ¿De qué se trata, Rita? ¿Estas máquinas que están por toda la ciudad, hombres y mujeres, trabajando para que se pueda contrarrestar la situación con el mosquito, con el zancudo? Bueno, afortunadamente este problema es serio, pero no necesita un gran desarrollo tecnológico para poderlo enfrentar. Lo que determina si esta epidemia es agresiva o nos demora hasta agosto o nos demora hasta el otro año es cada uno de ustedes. No esperen que nosotros lleguemos a fumigar las casas. A mí me da mucho dolor cuando me llaman y me dicen venga fumigue porque es como si yo estuviera aquí sentado, venga Estado, resuélvame el problema. Aquí la movilización es de todos y el principal trabajo que hace la Secretaría de Salud es llegar a las zonas a hacer esa invitación de la mano de ustedes. Estamos tocando las puertas. Le pedimos a la señora que camine con nosotros la casa para mostrarle los criaderos que tiene porque ella se imagina que el problema está afuera. Y este zancudo además es muy inteligente. Como la hembra incuba los huevos con la sangre de nosotros, la utiliza para eso, ella no está afuera porque nosotros estamos dentro de las casas. Entonces, ella va a estar viviendo dentro de las casas. Entonces, el principal trabajo que hacemos con esos equipos de biólogos, entomólogos y técnicos es ir en las casas a enseñarle a las personas dentro de su hogar cuál es el verdadero riesgo que tiene y cómo eliminarlo. La fumigación la utilizamos exclusivamente cuando hay zonas donde el adulto, el zancudo adulto es muy evidente o tenemos casos muy graves acumulados en una zona. ¿Por qué no es la fumigación lo más interesante? Porque el zancudo que usted haga de cuenta usted en su casa intentando detrás de un zancudo, imagínese así pues la imagen, uno con una chancla, con una toalla, intentando matar el zancudo. Ese zancudo que usted intenta matar ya colocó entre 50 y 200 huevos en el florero de su casa. Si usted fumiga o mata el zancudo, tiene, listo, acabó con ese zancudo, pero entre 10 y 12 días usted tiene los 50 hijitos volando o los 200 hijitos volando, no solo en su casa. El zancudo vuela a un radio de 200 metros. Entonces, vuela en tu casa y la de los vecinos alrededor. Entonces, tu vecino que se elimina a los criaderos dice, pero si yo eliminé mi casa porque hay zancudos. Hay que hacer la tarea completa. No es la fumigación la solución porque además el químico mata también las mariquitas, las mariposas y no queremos afectar el medio ambiente. Entonces, primera estrategia que la Secretaría de Salud lidera y posiciona se llama búsqueda y eliminación de criaderos. También estamos yendo a las escuelas y en las escuelas estamos conformando los comités estudiantiles para vectores. Lo hacemos hace varios años en casi todas las instituciones educativas de la ciudad para enseñarle a los niños que el zancudo pone un huevito y que ese huevito a los pocos días se convierte como en un gusanito en una larvita delgadita que está casi que parada en la superficie del agua y que luego se pone más gordita y se llama pupa y luego de la pupa sale el zancudito. Cuando le enseñamos eso al niño le entregamos una planilla él va a su casa y a la de sus vecinos y llena la tarea que consiste en buscar esas larvitas y nos trae la tarea y nos dice, sí, mi vecina tiene en su estanque esa larvita y tenía tres larvitas en su estanque. Con eso, en matemáticas le enseñamos a calcular un índice pero bueno, eso no viene al tema. Con eso ese niño va a crecer sabiendo que en sus manos está la solución y que no necesita un equipo tecnológico para encontrarlo ni necesita tampoco equipos de fumigación. Esas son algunas de las acciones que hacemos en terreno y por supuesto aprovechar espacios como el que TL Medellín nos ofrece con este compromiso social de llegar a sus hogares para poder entregar esta información como nos lo vienen diciendo aclarando que es verdad y que es mentira. Claro que sí. Secretario, ¿querías apuntar algo? Sí, en esto, Rita es demasiado pedagógica y eso es muy importante. Complejo el profesor. Pero también hay que decirle a la gente que el pánico a ratos llega a ser tan extremo que nos han solicitado que hagamos jornadas de fumigación aérea y entonces ya el cuento es otro. Claro, claro. Y hay que decirle a la gente que lo fundamental es eliminar los creaderos en la casa, no automedicarse, consultar, hay que persistir en eso, hay fallas en el sistema, nosotros no podemos ocultarlo, pero es fundamental que entre todos aportemos a la solución. Ya voy con el profesor Francisco porque hay una pregunta puntual para que resolvamos una duda de más. Vamos a recibir a esta hora a José Ignacio Borrego que nos llama desde el barrio Manrique. José Ignacio, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? José Ignacio. ¿Aló? Sí, José Ignacio, lo escuchamos. ¿Su inquietud? Bueno, mira, buenas noches para hacer una preguntita. Quería saber si es mito o realidad que dicen que para estas maticas que tenemos en casa, del bambú y el maillapia, las que no tenemos en agua, quede cierto es que echándoles unas goticas de límpido, ese que usamos para el aseo, podemos contrarrestar que el zancudo o que los huevos no sean depositados ahí. Bueno, esa pregunta es más como para Rita, ¿no? Pregunta de jardinería, entonces me toca a mí. Eso es verdad, durante las cuatro horas que dura el límpido en evaporarse, el agua se vuelve ácida, entonces es verdad que en ese momento el huevo no se va a poder desarrollar, pero no permanece ese químico durante muchas horas en el agua, entonces es mejor que esas planticas, las trasplante a esa tierra o estés pendiente de por lo menos dos veces a la semana, no solo reemplazar el agua, sino coger la esponjilla con la que lavan las ollas, que es abrasiva, y frotar las paredes del frasco. Si te comprometes a eso, déjalas en agua y si no, mejor pásalas a tierra porque necesitarías mucha cantidad de hipoclorito y vas a terminar dañando la plantica, entonces pienso que es más mito porque funcionaría solo por unas horas y no va a ser eficiente. Ahí está el mito resuelto para nuestro amigo televidente y la pregunta que le quería hacer al doctor Francisco Javier Díaz tiene que ver con la decisión del gobierno nacional, con esa recomendación que hace a las mujeres de abstenerse de un embarazo por esta época. ¿Eso qué significa? ¿Qué traduce eso? Bueno, es una medida que tiene cierto, ha despertado cierta polémica, yo creo que es una medida muy prudente ya que todo apunta a la dirección de que realmente el SICA es el causante de estas malformaciones que se han observado en cantidades considerables en Brasil y que podían presentarse en los próximos meses en Colombia. Para personas, mujeres jóvenes que pueden posponer a su embarazo seis meses, un año, dos años, la recomendación me parece a mí que es bastante sabia. Es un riesgo probablemente bajo de tener un niño con malformaciones congénitas, pero ante la gravedad que sería tener un niño con este tipo de trastorno que no tiene reversa, que probablemente va a acompañar a la familia durante muchos años, yo creo que es mejor prevenir y me parece adecuada la medida, adecuada. Para eso incluso el gobierno nacional también pidió a las diferentes autoridades en los departamentos y ciudades mayor accesibilidad a mecanismos anticonceptivos. ¿Eso es sano? Por supuesto. No solamente debemos dejar la recomendación, sino que hay que propiciar que las medidas modernas, las medidas eficientes para prevenir el embarazo estén asequibles a la población y en particular yo diría que a los jóvenes, a los adolescentes que son generalmente los más expuestos a cualquier enfermedad de transmisión sexual pero también al embarazo no planificado. Entonces, ahí hay que hacer mucha educación sexual y hay que proveer o facilitar el acceso de la población a este tipo de medidas. Secretario, quería apuntar algo frente al tema. Sí, en la misma línea del profesor Francisco Javier, en medicina tenemos una máxima y es que las dudas se resuelven en favor del paciente. Es mejor pecar por decirle a la gente que posponga la gestación si así lo puede realizar y que digamos en plata blanca. Usted no me advirtió y mire mi niño con la cabeza pequeñita y con malformaciones internas. O sea, el tema no es que la cabeza solo sea pequeña sino cuál va a ser el desarrollo neurológico y hasta dónde va a poder llegar. Es preferible eso a que le digan a uno lo contrario. ¿Usted por qué no me advirtió? Entonces, si se puede posponer ante una alerta epidemiológica mundial es que no nos lo estamos inventando nosotros. En Brasil en estos momentos han documentado algo así como 270 casos de recién nacidos con microcefalia y precisamente por lo joven de la enfermedad por no tener estudios en el largo plazo digamos hay enemigos como el dengue hemorrágico que ya lo hemos soportado muchísimos años. Yo lo padecí, estuve hospitalizado una semana con un cuadro de dengue hemorrágico bastante considerable hace alrededor de 10 años y digamos se conoce bastante pero igual sigue ahí la amenaza y por eso eliminar esos criaderos nos ayuda a controlar también los casos de dengue. entonces no está de más que entendamos que lo único que pretendemos con ello es disminuir la posibilidad de esas malformaciones que aunque no se han demostrado la relación causa-efecto todo apunta a que sí tiene mucho que ver. Muy bien, recibimos otra llamada a la línea que tenemos habilitada para que usted despeje dudas en este especial periodístico 268-6033 está llamándonos Reinaldo Restrepo desde el municipio de Itagüí. Reinaldo, muy buenas noches y su inquietud. Aló, Reinaldo. Muy buenas noches, mi inquietud más que todo es como para el doctor Garro. Lo que pasa es que aquí en estos precios que adquirieron para la hora MetroPlus de la adquisición al tiempo de emoliciones se demoran mucho. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos previos que anteriormente eran de la empresa Curtimbres y en estos previos han habido una fuga de agua desde septiembre y entonces nosotros estamos viendo que se están convirtiendo en focos de zancudos y la gente por aquí está alarmada ahora con esta cuestión del dengue de Chikungunya y el Zika. Doctor Garro, ¿qué puede hacer la comunidad para que se solucione esta problemática? Nosotros hemos hecho derecho, hemos radicado derechos de petición a infraestructura de aquí del municipio, a MetroPlus y no hay como un doliente de esta situación. Entonces, a ver qué orientación nos podría dar usted. Don Rinaldo, muchas gracias por su llamada. Precisamente programas como estos en Telemedellín nos permiten llegar a sus hogares. nosotros somos la autoridad sanitaria en el departamento de Antioquia, tenemos una muy buena relación con el municipio de Itagüí y créame que mañana mismo me comunicaré con el señor alcalde y desencadenaremos todo lo que es necesario para que se haga la intervención pertinente y con ello eliminemos de manera institucional estos focos en donde usted lo menciona, hay la reproducción del zancudo. Muy bien, ahí está también la recomendación, es el llamado a todos los habitantes del Valle de Aburrá. ¿Qué les parece a ustedes invitados y a los televidentes si revisamos cuál es la situación en cifras de lo que hemos podido recopilar por estos días para revisar cómo está el Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia frente a el SICA? Ahí apreciamos los departamentos más afectados del país. Según la estadística, Antioquia ocupa el puesto 14 aproximadamente con 263 casos reportados en ese escalafón nacional de departamentos con más casos del SICA. Aparecen en los primeros lugares Norte de Santander, Cundinamarca y Huila. Esos serían digamos los tres departamentos del país con más cantidad de virus reportados. ¿Esa cifra está acorde a lo que entrega la estadística nacional? Ahí nos haría falta Tolima y Barranquilla que siendo ciudad capital del Atlántico también lidera la cifra nacional y recordemos que estamos en pleno evento de carnaval de Barranquilla y que mucha gente tiene el privilegio que yo no estoy teniendo de estar allá en este momento y que si van a viajar o tienen eso Barranquilla como destino turístico recordemos las recomendaciones que los compañeros ya han hecho de utilizar ropa ojalá de una tela fresca porque uno haya un busito de esto no se lo va a aguantar pero sí en tela de hilo usar repelente por lo menos tres veces al día porque vamos a exponernos a un gran número de casos en un corto periodo de tiempo a las embarazadas recomendarles que pospongan las ganas de irse a carnavaliar y que mejor no utilicen estos destinos turísticos tener estas cifras en estos departamentos nos da algo de señal que posiblemente la epidemia nos ingresó por Venezuela o por es también otro país que está seriamente afectado muy bien seguimos revisando cifras entonces porque verdaderamente la gente se va preocupando un poquito ante la situación ante el incremento de casos cuando sobre todo se les dice atención que hay presencia en el Valle de la Burrada entonces se va generando la alerta pero tampoco quiere decir que sea una alarma como para que la gente se preocupe si tenemos cómo está el mapa de la situación vamos a revisarlo de una vez para que miremos en cifras en estadísticas lo que está pasando en el Valle de la Burrada en lo que tiene que ver con los municipios cercanos a Medellín Girardota Copacabana este es el de departamentos que ya lo revisamos hace un momento pero aquí está digamos así el unificado en Colombia hay más de 20 mil casos registrados del virus Zika Antioquia tiene 263 como lo mencionamos y ocupa el puesto 14 en el escalafón nacional pero en Medellín hay hoy 36 diagnósticos confirmados hay que aclarar recordamos que es una alerta pero no es una alarma es mucho más peligroso tener un dengue hemorrágico por ejemplo que adquirir el mismo Zika o el mismo Chikungunya es más peligroso adquirir dengue tiene más riesgos tenemos cuatro serotipos cuatro oportunidades de enfermarnos y entre más nos exponemos más nos podemos complicar Chikungunya tiene una secuela muy incapacitante en muchos pacientes con el dolor articular es severo realmente la gente tiene muchos días o muchos meses después todavía limitación para su desempeño normal entonces Zika es una enfermedad benigna así nos lo explica y nos lo aclara la Organización Mundial de la Salud que hace una alerta sanitaria internacional pero que quiero aclararle la palabra epidemia no quiere decir muertos no quiere decir sangre no la palabra epidemia lo único que quiere decir es que hay más casos de los esperados con sorpresa se observa como muchos países se están comprometiendo rápidamente que en la región de las Américas excepto Canadá y Chile continental no tienen todavía presencia de casos y por esto no va a haber cierre de fronteras la Organización Mundial aclara con esta alerta que lo hace solamente para que nosotros los municipios los departamentos fortalezcamos las actividades de control del vector que ya hemos venido mencionando en todo el programa pero que es una enfermedad aclara realmente benigna en comunidad general con una sospecha de riesgo en las embarazadas que quiero aclarar no es que a toda la embarazada que le decica al niño se le va a malformar la probabilidad es de uno por cada mil embarazos y no es zika el único virus que ocasiona el daño como la microcefalia una mamá alcohólica tiene dos veces más riesgos de tener un niño con microcefalia que una mamá con zika entonces si usted está embarazada si vive en Medellín en el Valle de Aburrá disfrute su embarazo hable con su médico tratante que le prescriba tal vez un repelente tome medidas en su casa en su sitio de trabajo esta infección se transmite principalmente en el día es cuando más ataca el zancudo entonces si usted trabaja en una escuela organice que en la escuela no haya este vector si usted trabaja en una oficina esté pendiente en su oficina por supuesto en su residencia pero hagamos la claridad que por ejemplo en Medellín en 2013 tuvimos tres casos de microcefalia por cada mil nacidos vivos es un evento que la ciudad conoce hay médicos hay capacidad tecnológica instalada para acompañar el proceso por supuesto queremos todos nuestros niños y queremos que nazcan sanos entonces vamos a acompañar a estas mamás haciendo cada uno nuestra tarea en la casa evitando el vector para disminuir todavía más ese riesgo profesor ahorita hablábamos de la cantidad de infectados que hay en la ciudad de Medellín ocho de esos infectados tienen que ver con mujeres en embarazo precisamente para que le demos una ayudita a Juan Carlos Senado que nos está llamando desde la floresta porque él tiene a su esposa en embarazo Juan Carlos buenas noches su inquietud y ya pues aprovechemos al doctor Francisco al profesor para que nos dé digamos así una pauta de lo que se puede hacer con la mujer en embarazo ya que hemos tocado el tema insistentemente en este especial con usted Juan Carlos buenas noches Juan Carlos buenas noches buenas noches muchas gracias por visitar por el programa sí como decías buenas noches buenas noches Juan Carlos le preguntaba por su esposa en embarazo le preguntaba por su esposa en embarazo está escuchando el televisor Juan Juan bájale un poquito de volumen a tu televisor y nos quedamos conectados por el teléfono listo bájale todo el volumen y nos quedamos directo por teléfono listo sí señor muy bien ahí me escucha sí señor le escucho listo Juan le decía que aprovechando que está el profesor Francisco Javier Díaz acá y con quien hemos tratado todo el tema de las mujeres en estado de gestación pues usted tiene toda la oportunidad aquí usted tiene a su esposa en embarazo alguna duda frente al tema del Zika frente a la posibilidad que tiene ella de adquirir el virus sí señor mucha claro entonces que que pues mi inquietud es que que pues que debemos hacer ya he escuchado pues lo de lo de los repelentes lo de los pues las cosas que debemos que hacer que las indicaciones que se han dado y es que aquí en mi aquí en la puertecita de mi casa en la calle y de las empresas públicas vinieron a hacer unos arreglos y han destapado unos huecos y es que hay una acentración de humedad y resulta que hay mucha mucha agua estancada y entonces nos está generando mucha mucha inquietud correcto profe si las recomendaciones para las familias en las cuales hay una persona en embarazo básicamente son de dos tipos las una para prevenir la presencia del mosquito en la en la residencia y realmente pues el hecho de tener una obra inconclusa de 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 acueducto de arreglo de acederas o cosas de estas en la en la en la periferia eventualmente puede ser una dificultad que hay que tratar de comunicarse con las instituciones que están haciendo el arreglo para que terminen la obra lo más pronto posible porque obviamente ahí pues es difícil intervenir por parte de la de la población sin embargo como ya lo ha repetido Rita varias veces la mayoría de los criaderos del mosquito no están por fuera no están en el charco ahí donde los del acueducto están rompiendo la calle lo más probable es que si hay zancudos en tu casa están dentro de la misma casa en alguno de los recipientes en los que se tienen agua los floreros por ejemplo es el recipiente más común que tenemos en las residencias en Medellín pero también cualquier otro recipiente que almacene agua entonces primero que todo veamos que en el interior de la casa no tengamos recipientes almacenando agua limpia donde puede criar el mosquito y donde nos podemos poner en riesgo todos los que veamos en la casa ya si tenemos el mosquito no hemos podido controlarlo es importante tomar todas las medidas que estén al alcance para evitar que el mosquito que está presente pique a la persona que está en embarazo las medidas ya las hemos dicho el uso de ropa de manga larga de pantalón largo el uso de los repelentes y durante la noche se puede usar el mosquitero o toldillo aunque hay que aclarar que el mosquito que transmite el zika puede picar a cualquier hora del día puede picar durante la mañana la tarde o la noche de todas maneras es más fácil defendernos de él durante el día que cuando estamos dormidos obviamente no lo vamos a percibir y el toldillo puede ayudar sobre todo en las primeras horas de la noche que todavía está activo el mosquito entonces no es nada mágico es lo mismo que hemos dicho durante mucho tiempo para prevenir el dengue para prevenir el chikungunya tratar de evitar ese contacto entre el mosquito y la persona y en este momento en particular entre la persona en embarazo y el mosquito que invade las casas muy bien vamos cumpliendo ya con el tiempo de este especial periodístico de Tere Medellín pero nos quedan precisamente esos minutos para que cada uno haga una punta importante una recomendación final para las personas secretario adelante la primera recomendación es no automedicarse es clave acudir a las instituciones de salud no puede quedar en el aire que no pasa nada tampoco el extremo del pánico pero si hay unas manifestaciones clínicas fundamentalmente en estantes en su producto de la gestación sobre todo en el primer trimestre que amerita el control y el seguimiento especializado y manifestaciones clínicas severas que ameritan hospitalización para eso hemos decretado la alerta muy bien Rita también un apunte final yo los invitaría a todos que fomentemos la cultura del cuidado que tanto acostumbro yo cuidarme yo misma que tanto acostumbro cuidar mis papás mis hermanos que tanto acostumbro cuidar mis vecinos de esa manera va a ser más fácil entender que todos tenemos un papel fundamental que es lo que realmente va a determinar el curso de esta epidemia profesor Francisco su recomendación final yo invitaría a toda la población a que aprendamos más acerca de estas enfermedades y en particular el factor de riesgo para ellas que es la presencia del mosquito todos tenemos que aprender cuál es el ciclo del mosquito dónde se ponen los huevos cómo se pueden elevar los huevos cómo reconocer cuando hay un recipiente con larvas del mosquito tenemos que saber cuáles son las condiciones que hacen que ese mosquito persista en nuestras viviendas cuando todos en la población seamos conscientes de esas variables que permiten que el mosquito esté en nuestras casas vamos a tener las suficientes herramientas para poder controlarlo muy bien a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado por haber ilustrado a nuestros televidentes haber aclarado muchas dudas a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con este especial periodístico para hablar de mitos y de verdades sobre el virus Zika recuerde que en Telemedellín nos acompañamos y los instruimos queremos que ustedes nos cuente también sus historias para llevar las mejores imágenes de Medellín y el Valle de la Burra hasta sus hogares hasta aquí este especial periodístico Zika amenaza mundial recuerde que puedes seguir conectado con nuestra programación porque en Telemedellín aquí te ves feliz noche ¡Gracias!